Las nuevas medidas de la Administración General de Puertos de Argentina generan preocupación en el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, al igual que a la Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay. Y en cuanto a Buenos Aires, el escenario es el siguiente. Nosotros desde el año pasado, hay que recordar que la carga paraguaya en contenedores de import y de exportación hace casi cinco años por la cantidad inmensa de restricciones que tenemos en el puerto de Buenos Aires específicamente, migró hacia el puerto de Montevideo. Con la asunción del nuevo gobierno en Argentina, iniciamos conversaciones para buscar la fórmula de que aquellas restricciones se levanten, especialmente restricciones de carácter aduanero, que tienen que ver con escaneo de contenedores, inspecciones, apertura de contenedores, que obviamente hizo que la carga paraguaya, no solamente por los costos, sino por los riesgos que tiene una intrusión en un contenedor de carne, por ejemplo, significa prácticamente perder el negocio y tener que retornar con la carga paraguaya. Bueno, las negociaciones iban bien encaminadas, aunque hasta hoy lamentablemente la aduana de Argentina no ha levantado esas restricciones. Creo que entre las autoridades argentinas tienen que trabajar para ponerse de acuerdo, pero lo que sí prendió un poco luce de alerta fue que, contrariamente a levantar restricciones, sacaron una suerte de nota a los operadores portuarios de Argentina, en donde aparte de la documentación de transporte, entiéndase bien, nosotros somos transportistas, y presentamos documentación de transporte en los puertos de transbordo o de cambio de embarcaciones. Pretendían exigir una serie de documentación comercial a la que nosotros no tenemos acceso. El titular de la CAFIM sentenció que nuevas medidas no se ajustan a las normas internacionales en materia de transbordos de carga y contienen exigencias que no son de conocimiento del transportista fluvial. Requerir datos comerciales como transportistas a un cargador es de cumplimiento imposible por cuestiones obvias de discreción comercial. Aparte que mezclaron un montón de cosas, de requerimientos que aparentemente hace la aduana y que por ley en la Argentina corresponden a Prefectura Naval como seguridad, las embarcaciones, certificado, etc. Entonces, lo que le dijimos, señores, pongan orden, qué es lo que puede pedir cada una de las autoridades. De hecho, que nosotros salimos a navegar y aquí enfrente a Asunción tenemos Puerto Pilcomayo y empezamos en un río de soberanía compartida y en donde tanto Argentina como Paraguay tienen sus requerimientos, ¿verdad? Hay una serie de mezclas de requerimientos de distintas autoridades involucrándose en áreas que no les competían. Yo espero sinceramente una respuesta, yo creo que esta semana este tema se va, por lo menos vamos a tener una respuesta, esperemos que sea positiva por una razón muy simple. Nosotros somos excelentes clientes en los puertos de transbordo. Solo para poder medir esto, te digo que hoy el 50% de la facturación o movimiento comercial del puerto de Montevideo es carga desde y hacia Paraguay. Eso nos convierte en un cliente importante al que hay que cuidar, al que hay que atender. Nosotros en ese sentido somos muy puntillosos por el hecho de que al ser tan buenos clientes creemos muy sinceramente que tenemos el derecho de exigir ciertas condiciones. Gracias.